Con esta y otras preguntas en el festival de pensamiento más grande de América Latina. 130 charlas, 12 regiones del país y las mentes más brillantes del planeta. Congreso Futuro, ideas para cambiar el mundo. Del 14 al 20 de enero. Síguelo en congresofuturo.cl Una sola charla no fue suficiente. Es por eso que por segunda vez invitamos al escenario de Congreso Futuro a Richard Dawkins. Biólogo evolutivo, etólogo y escritor de ciencia popular británica. Según la Iglesia Católica es uno de los ateos más influyentes de la Tierra. En 1976 maravilló al mundo con la publicación de su libro El Gen Egoísta. Una producción que tenía una perspectiva científica sobre la evolución en el planeta. Con un análisis de los genes en el que formuló el concepto que sin jamás imaginarlo. Llegaría a ser una de las palabras más utilizadas en internet. Meme. Acuñó esa palabra al intentar explicar cómo la información cultural se disemina. ¡Bienvenido! Invitamos al escenario para conversar con Richard Dawkins a Álvaro Fisher, ingeniero matemático de la Universidad de Chile, presidente de la Fundación Ciencia y Evolución, creada en el 2008, y actualmente miembro del Consejo Nacional de Innovación para el Desarrollo de Chile. ¡Bienvenido! ¡Bienvenido! Muy buenos días. Soy Álvaro Fisher, presidente de la Fundación Ciencia y Evolución. Tengo el privilegio y el honor hoy día de conversar con el profesor Richard Dawkins. Esta conversación la haremos en inglés. Bueno, buenos días, Richard. Es un honor y un privilegio tenerte por fin en Chile. Es un privilegio para mí de tener esta conversación contigo hoy. Y como sabes, Chile ha estado muy cercano a Darwin por el viaje del Beagle. El viaje, cuando vino Darwin, pasó casi un tercio de su tiempo de todo el viaje en Chile. Y entiendo que tú tuviste la oportunidad de visitar algunos de los lugares donde él estuvo. ¿Por qué no nos cuenta un poco sobre eso? Es un placer para mí estar acá, debo decir. Disfruto de la hospitalidad. Y como dices, es una buena sensación estar en un lugar donde Darwin pasó tanto tiempo. Muchas veces no se da cuenta que Darwin pasó mucho su tiempo en la costa, no en el Beagle. Y sufrió mucho de mareo en alta mar. Le gustaba, por lo tanto, ir a la costa lo más posible. Viajó a mucha tierra, descubrió muchos fósiles. Y sacó mucho de su inspiración. Notando los fósiles y los animales que descubría, tendían de ser del mismo tipo de los animales que existían. Y esto le dio como una pista que fue muy influyente en su pensamiento. Y eso es importante. Entiendo que tuviste la oportunidad de visitar esta réplica del Beagle a una escala 1-1. Es un logro increíble de Luis Matassi. De construir, es un acto de amor, de construir esta escala, una réplica a escala del HMS Beagle, donde Darwin viajó por el mundo. Es un increíble logro. Si no lo han visitado, lo incentivo a hacerlo. Es una gran experiencia. Entremos un poco en la biología de la evolución. En tu libro, El Gen Egoísta, puso los cimentos para el entendimiento moderno de biología y la evolución de organismos vivientes a través de la selección natural. ¿Cómo y por qué, como un joven zoológico, decidiste el camino intelectual de examinar el síntesis moderno, como se llamaban entonces, en vez de lo más tradicional de trabajo en laboratorio, en campo? Hubo una larga tradición en Oxford de estudiar evolución por selección natural. Incluso antes, como el cifro de A.R. Fisher, fui muy influenciado. Y un énfasis en selección natural a nivel del individuo, que era el nivel de Darwin. En ese momento, o incluso antes, en 1960, hubo una serie de libros populares que interpretaron mal la selección natural. Por ejemplo, Conrad Lawrence, el teólogo ganador del premio Nobel, Lawrence escribió este libro llamado sobre agresión, donde atribuyó la falta de lucha interna con una necesidad de preservar la especie y el grupo. Su idea era una idea muy popular, que aquellas especies donde individuos peleaban hasta la muerte, tenían más probabilidad de extinguirse. Y, por lo tanto, agresión era limitada por la necesidad de preservar el grupo. Y eso es erróneo. Está equivocado. Y se sabía que estaba equivocado. Desde el modelo de síntesis de los 1930, que Fisher fue uno de los líderes de... Y hubo otros libros, como Robert Hardry, el imperativo editorial, y hubo un gran malentendimiento de selección natural a nivel de grupo. Y esto jugó hacia el favor de la gente que quería que fuese cierto. Había algo como bonito de que selección natural favorece la cooperación. y altruismo, buena voluntad. Y eso suena bien, pero no es verdad. Y yo quería corregir eso. Primero lo formulé por primera vez a través de que el gen es el límite de selección y el organismo es una máquina de sobrevivencia de los genes. Formulé esto en los 60's. Y hay una clase que di en Oxford y reemplazando a Tim Berg y clases similares en Berkeley también cuando era un profesor joven. Y después, 10 años después, lo puse en el libro El Gen Egoísta e hice una retórica quizás exagerada, dicen, de genes saltan por generaciones y se desechan de los cuerpos, mecha avanzan. No había algo, no había nada muy nuevo tampoco de esto. Era incluso un poco más poético de expresar lo que había sido la ortodoxía de Holden y otros en los 1930. Si tú has que describir la idea principal del gen egoísta, ¿cómo lo puedes poner hoy? Selección natural se trata de la sobrevivencia diferencial de algo que es potencialmente inmortal. Individuos no son potencialmente inmortales, grupos tampoco, genes lo son. ADN, la forma de copias de sí misma, sigue a través de generaciones por generaciones por generaciones, o hasta cientos de millones de años sin cambiar. Así que el mundo se vuelve completo de genes que son buenos en sobrevivir, sobrevivir por mucho, por un largo, largo tiempo. El individuo, el rol del individuo, parece ser como una máquina desechable. El individuo es el vehículo temporal, la herramienta temporal que los genes usan para asegurar su sobrevivencia. Selección natural debería verse como la sobrevivencia diferencial de genes en pools de genes, en organismos individuales, se ven, por lo tanto, deberían verse como el vehículo temporal, la herramienta que se usa por los genes para sobrevivir. Otra forma de ver esto sería decir que cada individuo viviente, cada organismo de cualquier especie, mirar hacia atrás, a sus ancestros, y decir, ninguno de mis ancestros murió joven, ninguno de mis ancestros fracasó en lograr por lo menos una copulación heterosexual antes de morir. Y eso significa que los genes que les permitieron hacer eso eran buenos en hacer eso, eran buenos para sobrevivir, en hacer que el individuo se reprodujera y que sobreviviera, bueno en hacer el individuo sexualmente atractivo o de hacerle un buen padre también. Todos los criaturas, todos los repollos y todos los elefantes y humanos son la forma que son. Son buenos en lo que hacen, buenos para sobrevivir, buenos en caminar, buenos en volar, nadar, en excavar. Son buenos en hacer eso porque heredaron los genes de una larga línea de exitosos ancestros donde el éxito significaba lo que sea, bueno para volar, nadar, reproducirse, por sobre todo. Ahora, habiendo dicho eso, ha habido un mal entendimiento por algunos, ya sea por ignorancia o quizá intencionado, en interpretar el genes egoísta como una metáfora, como fuera un argumento a favor de egoísmo a nivel societal. Debería haber anticipado eso. La palabra egoísta aplica al gen, no significa que individuos son egoístas, mucho menos que los individuos debieran ser egoístas. Sencillamente significa que selección natural favorece aquellos genes que son buenos en sobrevivir al costo de las alternativas, otras alternativas. Y por lo tanto, si vamos a hablar de egoísmo en el contexto de evolución, es a nivel de genes a donde debiéramos referir eso. Pero muchos de los libros del libro de genes egoístas se trata de culturismo individual y muchos de los capítulos explican cómo es que egoísmo a nivel de genes favorece, da lugar al turismo al nivel del individuo. Y la importancia, como dije antes, es que el turismo había sido mal explicado como debido a selección a nivel del grupo. Así que eso es por qué utilizo la frase gen egoísta. De alguna forma, quizás hubiese sido mejor llamarlo el individuo altruista o el gen cooperador o el gen inmortal que se me sugirió también. Eso ha sido quizás un título más poético para haberlo usado. Pero el editor de Oxford Press, Michael Rogers, que publicó el libro, estaba muy, muy de utilizar el otro título y aún cree que es el mejor título. Yo creo que quizás el gen inmortal hubiese sido mejor. Es bueno notar que el gen egoísta puede inducir una actitud altruista en los vehículos, en los organismos que los llevan, porque es una mejor forma para ellos para sobrevivir. Y es importante decir que eso es limitado, por supuesto. Genes egoístas también programan individuos egoístas y el altruismo aparece en casos particulares como altruismo con tus padres o tu familia que comparten genes y es una fuente muy importante de altruismo y reciprocidad. Yo te rasco, tú me rascas ese tipo de altruismo. Ahora, menciona esta idea sobre selección de grupos en contraste de lo individual. Ha sido una gran controversia sobre este concepto y aún es parte de la discusión y los debates en biología. ¿Por qué crees que pasa eso? Sí, es raro, parece haber un deseo por parte de alguno de creer en selección de grupos y había todo tipo de argumentos para tratar de revivir la idea de selección grupal. y puede hacerse, pero cuando lo ves detalladamente siempre resulta ser selección de parentesco o reciprocidad oculta. Significando que altruismo hace a tus pares o a tus familias porque comparten genes y por lo tanto un gen que causa un individuo de comportarse altruísticamente con sus familiares es porque sus familias tienen más alta probabilidad de compartir ese gen y por lo tanto el gen está cuidando de las copias de sí misma y lo puede girar un poco y hacerlo sonar como selección grupal. Puede decir que grupos de familias son importantes e incluso puede sacar la palabra familia a grupos y hacer como una cosa matemática que esconde el hecho de que selección de familias. no tengo tiempo para esto creo que es claro lo que está pasando. Selección ocurre al nivel del gen y todo sigue después claramente a partir de eso. En ese libro El Gen Egoísta llegaste a un concepto del meme como la selección unitaria para revolución cultural como análogo al gen la unidad de selección en biología. La idea se volvió un bien conocido en ciencias conductuales y después se volvió como pop en redes sociales. Ahora mirándose atrás ¿cómo consideras el poder explanatorio del concepto de meme en evolución cultural? ¿O puede explicarlo en esos términos? Es algo que se me pregunta dicho sea paso oficialmente me encuentro con una mala pronunciación de palabra es meme no meme o mimi o algo así y quiero que suene como gen la idea de presentarlo era que todo el libro El Gen Egoísta había estado con esta idea de que el gen es la unidad de selección pero quería enfatizar que cualquier cosa que es autorreplicante puede hacer esa tarea y yo creo en Darwinismo Universal escribo un paper llamado así creo que la vida en cualquier lugar en el universo si hay vida en otros lados va a resultar ser vida darwiniana y va a depender a algo análogo a la selección darwiniana o algo análogo a los genes no va a ser ADN sería mucha coincidencia pero algo más que es autorreplicante como ADN y para poder gramatizarlo como no tenemos ejemplos de vía extraterrestre dije bueno quizás no tenemos que ir a otro planeta quizás podamos ver un ejemplo de una entidad autorreplicante en nuestro propio planeta ante nuestros ojos y el meme es esa entidad es una unión de herencia cultural una unidad de imitación imitación es lo análogo de replicación genética ahora no quiero ir de más allá y decir que memes son la solución para entender cultura humana otros pueden hacerlo y otros lo han hecho lo único que estaba haciendo era decir no tienen que lidiar con ADN como la única unidad de selección no es el grupo no es el individuo es el replicador ADN es un es un exitoso replicador pero quizás no sea el único quizás hay otros replicadores en otros planetas y quizás hay memes en este planeta y otros como el gran filósofo de Alan Tennis como el psicólogo Susan Blackmore han seguido la idea más que yo y han desarrollado más una teoría de cultura humana basándose en el meme mi intención era más limitado pero estoy feliz de que estén haciendo ese trabajo y sí creo que la internet sí entrega una ecología fértil para la propagación de memes porque antes de la internet era un tema de que la gente imitaba a otra gente memes saltando de cerebro a cerebro por medio de hablar o lenguaje o señales visuales diarios pero la internet entregó instantánea un vehículo instantáneo para la propagación de memes a través del mundo así que no es sorprendente que la palabra se ha vuelto muy actual en redes sociales después de el género egoísta escribiste otros libros sobre la misma idea y el tema y uno que quiero preguntarte es el constructor de relojes ciegos tiene grandes y profundas implicancias este libro se piensa como una refutación más explícita del creacionismo esto es como el reverendo Reverend Paley era como el gran estandarte que utilizaba la analogía del creador de relojes decía si caminas y pateas una piedra recoge la piedra y piensas no había nada sorprendente de ello es una piedra pero si recoges un reloj en su tiempo hubiese sido un gran reloj de bolsillo lo abres y ves todos los tornillos y las piezas y tornillos y todo funcionando bien este objeto no es como una piedra esto debe haber tenido un constructor o creador de relojes y pasó después en su libro su teología natural que los ojos y estómago y corazones y riñones dos deben tener su propio creador exactamente el tipo de razonamiento que tenía con el reloj que un reloj debe también tener un creador está gloriosamente errado suena plausible pero es errado y Paley tenía la desventaja de estar viviendo antes de Darwin así que no sabía cuál es la explicación real para cosas como ojos codos y riñones ya de haber sido obvio que era un mal argumento porque solo invocar un creador no explica a menos que explica de dónde viene el creador de relojes nosotros sabemos de dónde vienen vienen de sus madres y antes de eso de generaciones anteriores son producidos por el proceso de evolución no puedes explicar algo diciendo ah bueno un creador de relojes lo hicieron eso es una no explicación porque deja de lado la explicación del creador mismo así que el creador de relojes ciego es mi frase el relojero está ahí pero es selección natural ciega no hay planificación no hay diseño todo hecho por la ciega fuerza de sobreviviencia no randomizada no al azar de la mutación y por qué describes ese proceso como escalar una montaña improbable ese fue otro libro que escribí 10 años después de escalar la montaña probable o improbable cubriendo el mismo terreno la metáfora es la siguiente tienes una montaña un precipicio un muro sobre ahí hay algo complicado como un ojo algo que William Paley hubiese admirado y la metáfora de saltar de la parte inferior a la parte superior en un salto era lo equivalente lo que Paley hablaba de creación del ojo y no se puede hacer es demasiado improbable ahora al otro lado a la montaña donde la pendiente es más suave y después te das cuenta es fácil llegar a la parte de arriba de la montaña paso por paso por paso por paso y ahora tienes llegas al ojo y la razón de por qué está fácil es que cada paso del camino por esta pendiente el ojo está mejorando no es no es como revolver partes de al azar y de repente a la parte inferior y de repente la parte inferior